Cabaña Nevada 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 Le voy a bajar un poco el volumen Y ahora sí Convencer a Junior Tuzin se enfrenta a Gruñón Vale, no es ninguna sorpresa Tuzin le pide amablemente a Gruñón Que detenga la tormenta Pero él responde con tono de burla Es Navidad Hay que ser generosos Y este es mi regalo para Ciudad Sim Pues vaya, qué bonito regalo Le has dado a Ciudad Sim Con una fuerte lluvia Aunque no es una nevada, no? Pero ninguna nevada Bien, vamos a ver por aquí Le adelantamos Dice, convencer a Gruñón de nuevo Bueno, hay que convencerlo de nuevo Tuzin describe los efectos negativos En los valores de la propiedad Tras largos periodos de mal tiempo Pero bueno No alcanzamos a leer eso Y ahora sí Vamos a adelantarles de nuevo Para seguir con las misiones Porque según siempre que se ponen a hablar Más bien están discutiendo Y ustedes lo pueden ver Y ustedes lo pueden ver Aquí convencer a Gruñón Tuzin comenta el buen gusto Para vestir que tiene Gruñón Y el dueño que puede El dueño que puede causarle la lluvia El frío de la tormenta sobre mi piel Va a juego con no me acuerdo qué más Bien, vamos a ver de nuevo Ahí están Están discutiendo de nuevo Y... Bien, vamos a adelantarles ya Bueno, vamos a ver Que discutan un poquito más ¿No se puede salir una roca rara? A ver, aquí dice Convencer a Gruñón Otra vez convencer a este Gruñón Si es Gruñón No se puede convencerlo Y ya no alcanzamos a leer eso Pero bueno, vamos a adelantarle 12 horas convenciendo a Gruñón Para que luego no salga con qué No quiere Es lo más seguro que pase A ver... Tuzin le ruega reunión Que detenga el mal tiempo Pues nada No quiso de nuevo Y dice Usar la locomotora Tuzin se queda con la boca abierta No tiene nada más que decir Tuzin necesitará un plan nuevo Usar la locomotora de la mala suerte Para viajar a Ciudad Sim Bueno Sí, vámonos ya de aquí Porque conociendo a Gruñón Nunca va a dejar de ser Gruñón Y no va a querer detener el mal tiempo Ahora no me salgan con que la locomotora Se descompuso Esperar al día 8 Por desgracia El distribuidor dimensional de la locomotora Necesita calentarse ¡No! Ahora tenemos que convivir con el Gruñón Eso sí, no Pues nada Con esto hemos terminado esta misión Que esta vez fue algo corta Y con las mismas misiones Pero avanzando Y pues Y pues nada Espero que les haya gustado este video Que durará Las misiones duran más Son más cortas Y pues Espero que se suscriban al canal Para no perderse de ninguno de estos videos Hasta llegar al final de estos 12 días No se les olvide igual Dejarme un horrendo like Dejarme un comentario Del que quieren que sea el nuevo bebé Y de paso Este es Seguirme en mi página de Facebook Ahora sí Sin antes Mandarle unos pequeños A Darkgamer 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 Pato Vallejo Madre locuras Y Android Gamer Ahora sí Me despido Y nos vemos Hasta en un próximo video De De Sim4Play O de Opie Adiós Adiós